Muy buenas chicos, como están? Estamos en un nuevo video para ganar. Bueno chicos, estamos aquí para tunear el nuevo vehículo que metieron el día de hoy. Como saben, faltan algunos vehículos para meter del anterior DLC que salió chicos. Hoy le tocó este vehículo chicos. Pues bueno, vamos a tunearlo chicos. Está muy padre chicos el coche. Sé que de mi palabra chicos, la repito mucho chicos, pero perdonen. Ahí está, Bapit Hustler. Vale un valor de 625 mil dólares chicos. Si no me equivoco. Hola, hola. Vista, no me falla chicos, la mera verdad. Pero bueno chicos, vamos a tunearlo a los Andes Customs para ver cómo nos queda al final chicos. Bueno chicos, el tuneado se los voy a dejar en cámara rápida para no hacer tan tedioso, tan largo este video. Porque sé que a ustedes no les gusta que sea tan largo los videos. Bueno chicos, si no están suscritos al canal, les recomiendo que piquen al botoncito de aquí abajo de suscripción. Y también que piquen a la campanita de notificaciones. Nos vemos al final del video chicos, ya cuando tengamos el coche totalmente tuneado. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.